Esta escuela, y nos sentimos que esta escuela es nuestro segundo hogar. Es imposible olvidar este lugar emblemático por su gran historia para nuestro país. Así como homenajeamos a distintos próceres, héroes de nuestra patria, San Martín, Belgrano y otros, nosotros homenajeamos a esta escuela. La reta no es sordo, pero parece que es más sordo que todos nosotros. Debe escucharnos, la reta debe escucharnos. Realmente es algo que nos duele, que nos angustia, porque esto es nuestro patrimonio. Es nuestra historia, es nuestra cultura, es nuestro idioma. Y no vamos a permitir que nos lo arrebaten. La reta dice, bueno, sí, vamos a hacer un diálogo, vamos a negociar. No, no queremos dialogar. Queremos que los chicos sordos y los docentes de sordos tengan la posibilidad de seguir transmitiéndolo. Si nos sacan el palacio, borran parte de nuestra historia, nos borran la posibilidad de poder transmitir esta cultura y nuestra historia. Así que decimos no, decimos no, la reta no vamos a permitir que saques y te expropies del palacio. No queremos escuchar las excusas y el porqué. Queremos decir que no, que el palacio es nuestro, sino que venga acá la reta a hablar. Es muy importante tener en cuenta que el palacio es un patrimonio histórico, cultural de la comunidad sorda, de la comunidad educativa y que acá están las raíces de la lengua de señas y de la historia que no se puede de ninguna manera arrebatar. Así que bueno, nosotros como asociación, como colectivo de intérpretes de todo el país, estamos acá presentes para apoyar a la comunidad sorda y para defender este espacio. Apoyando esta lucha por un único objetivo en común, que tiene que ver con que no nos arrebaten este palacio. Durante toda nuestra vida, durante muchos años, sufrimos discriminación, barreras, opresión. Hemos mantenido callados durante muchos años, no nos aprueban la ley de lengua de señas. Son sufrimientos acumulados, años y años. Y ahora nos quieren sacar el palacio, decimos basta, basta. Tengan la dignidad de hacerse cargo. Y esta es una oportunidad histórica para que la comunidad oyente sal de la cuenta que tiene pendiente con la comunidad sorda. Tengan la dignidad de no desaprovechar esa oportunidad. Gracias. Pero nosotros necesitamos que ellos den respuestas concretas. No vamos a aceptar otras propuestas y nosotros no aceptamos ir allá. Queremos que ellos vengan acá, que ellos nos den respuesta y que reconozcan nuestra historia y después vamos a hablar. No podemos hablar con quienes desconocen la historia del palacio SESI. Vamos a seguir acá, plantados, luchando. No vamos a entregar las llaves. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que quedarnos acá para defender el palacio. Es un emblema, un sello histórico del nacimiento de la comunidad sorda argentina. Nació acá, no nació en un hospital, no nació en cualquier hospital. Nació acá, en esta escuela, en este palacio, nace la comunidad sorda argentina. No es sólo de esta ciudad, es de todo el territorio nacional. No lo podemos abandonar. El palacio no se toca. La reta sin vergüenza. 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 La reta sin vergüenza.